qué onda cómo están yo soy Beto en este vídeo te voy a mostrar los regalos que este fin de semana encontrarás para hombre y para mujer en dos diferentes tiendas por tiempo limitado para hombres en la tienda altamura encontrarás como regalo de grupo la cabeza a cacor es vento y vex on mesh trae shade una piel para sistema boom netflix animaciones básicas y viene con un hud para activar el sistema boom para que este hud funcione debes comprar el omega system para altamura solo debes desempacarlo agregarlo hacer clic en él y después activar el bakes on mesh ahora tú decides qué estilo le quieres dar para las mujeres en la tienda mangula encontrarás estas cajas negras con moño rojo por toda la tienda en total son 20 pero al desempacar las tendrás 48 regalos en total son vestidos guantes atinados bento zapatos botas shorts pantalones faldas y muchas cosas más con la misma excelente calidad que caracteriza a esta tienda y si tienes un ebody curvy free esta ropa es perfecta para este cuerpo si estabas buscando una cabeza bento accesible esta es tu oportunidad y chicas es hora de actualizar el guardarropa checa mis otros vídeos son de ropa gratis regalos de grupo probando productos de marketplace y resolviendo dudas de nuevos usuarios de second life espero que este vídeo haya sido de tu agrado y utilidad por mi parte sería todo yo soy beto nos vemos la siguiente bye